Vamos a realizar una receta saludable y sostenible llamada Macedonia. Para ello vamos a necesitar melocotón, piña, manzanas, arándanos, pera, dos naranjas y para darle un toque dulce, sirope de chocolate 100% cacao. Empezaremos abriendo las latas de melocotón y piña y las echaremos en un cuenco. Seguido de eso, cortaremos la fruta restante y la colocaremos en otro cuenco. Una vez tengamos listos los dos cuencos de fruta, los pasaremos al cuenco final, poniendo una capa de fruta por cada capa de sirope. Y por último, decoraremos con arándanos. Y así quedaría nuestro postre desde distintas perspectivas. Y ya estaría lista nuestra Macedonia. Aparte de ser una postre muy saludable, está muy buena y es muy recomendable hacerlo.